Queríamos traer algo que fuese sustancial para nuestra compañía, como es, ya desde algunos años, el dato. De hecho, hay hasta un departamento que tenemos trabajando para que podamos tomar las mejores decisiones con el dato. Y esto es a lo que nos viene Alex, que tiene una experiencia en el mundo del marketing, ahora del data science espectacular, a hablar. Así que le damos un fortísimo aplauso y empezamos. Muchas gracias. Desde fuera de una empresa como GAM puede parecer, ves las grúas, ves tal, y cuando entras aquí ves realmente cómo trabajáis y tengáis un espacio así, que tengáis estas iniciativas, pues realmente creo que es algo que dice mucho y muy diferenciador. Hay una curva que es la curva del hype de las innovaciones que describe muy bien Gartner y que tiene mucho peligro para las empresas. Es aplicable a todos los ámbitos, pero en particular tiene que ver con el dato, la ciencia del dato, la inteligencia artificial. Siempre hay alguien que dice, eso ya lo probamos y no funcionó. Siempre. Porque hay dos cosas, que haya probado algo aquí, antes de que fuese posible que funcionase, evidentemente no funcionó porque no lo tenías que haber hecho, tenías que haber esperado. O simplemente ya lo tenemos aquí, eso ya lo hacemos, eso es que está aquí. En una reunión interna pues se ha dicho, hemos hablado sobre esto, estamos trabajando con un proveedor sobre no sé cuántos, entonces ya pusimos la cruz en la casilla de que esto está cubierto y no. El mensaje de aquí es confianza y respeto a los que se equivocan para hacer cosas. La gente que no hace nada no se equivoca. Muy fácil instalarse en el Nova, eso no va a funcionar. Está lleno el mundo de gente así. La gente que no hace nada no se equivoca.